Noticias Durante la visita que realizó en Panamá la periodista Patricia Geniot se refirió a los innovadores de América, el papel de la universidad en Panamá y el por qué fue seleccionada la Universidad Tecnológica de Panamá para este evento. El papel de la academia porque es ese motor multiplicador del mensaje de la innovación, eso es donde se están incubando los innovadores del futuro, donde se están formando las mentes brillantes de nuestra región, donde queremos que se eduquen los pensadores críticos, los que se imaginan un mundo mejor para la región y eso pasa por la academia. Pero hay que también pensar en que la academia necesita más y mejores centros de investigación, más y mejores incubadoras, más y por mucho más tiempo recursos que ayuden a financiar esos centros con equipos especializados, mejor dotados, con docentes de primera, mejor pagados y con la paciencia para esperar que esas investigaciones den fruto después de una ardua labor que dura años. ¿Por qué escogieron la Universidad Tecnológica de Panamá? Bueno, porque es un ícono en el tema tecnológico, en las ingenierías, en el tema de la innovación en el país y por supuesto en América Latina. Ustedes tienen dos centros de incubación, dos centros de emprendimiento muy importantes, están muy cerca de la ciudad del saber, son la universidad líder en el país de ciencia y tecnología y son una universidad pública. Y eso nos encanta porque queremos popularizar la innovación, que no sea un tema de las élites, que no sea un tema de los pocos privilegiados que tienen acceso a los recursos. Queremos que este sea un sueño al alcance del ciudadano promedio. Noticias Noticias